Muy bien queridos amigos, vamos a hacer una receta súper rápida con la lechita de soja que hicimos. Sí, acá tenemos nuestra leche de soja y os voy a mostrar. Esto es lo que quedó porque hicimos un licuado con banana, con leche de soja, con miel, que quedó riquísimo. Bueno, aquí vamos a hacer con aceite de oliva, acá tengo perejil, tengo sal. Usted si quiere le puede poner ajo, le puede poner otros condimentos. ¿Sí? Porque vamos a hacer una mayonesa de soja. Va a quedar, pero, bueno, espero que quede rica. Así que, acá tenemos un aceite especial, que este es aceite con romero. Eso es lujo. Y pimienta, que esto es un lujo, claro que sí. Vamos a ponerle un poquito de cada uno. Esto, lo ideal es tener en cuenta, usted lo puede hacer con el aceite natural, o sea, el normal, el de maravilla, aceite de canola. Pero la idea es que sea la misma cantidad de aceite y la misma cantidad de leche, ¿ok? Porque si usted le pone leche de más, no le va a quedar mayonesa, le va a quedar muy líquido. Así que, nosotros le vamos a poner aquí. Le vamos a gastar todo el aceite a Gustavo. Después vamos a tener que traer un litro de aceite ahí del Carrefour. Ese debe ser riquísimo, amigo. Qué rico. Lo bueno es que de este sale un montón. Sí, es el vertedor, qué bueno. No, pero debe ser sabroso por lo que tiene la pimientita y todo. Muy bueno. Bueno, vamos a llegar hasta el límite de ahí. Claro, o sea, aunque se hace... Y le vamos a poner... ¿La misma cantidad, entonces? Ah, por la pimienta se tapa. Ah, se tapa por la pimienta, tenés razón. Bueno. Y le vamos a poner... La misma cantidad, más o menos, de leche, ¿ok? Muy bien. Y ahí vamos a ir probando. La prendemos en la licuadora. Y está. Un poco bueno. Esto que se... Se tira, se tira, se tira. Vamos a ir poniendo esto. Para darle un poquito de sabor, le vamos a poner el... El perejil. El perejil. Ah, bastante perejil le ponés. Sí, que quede con sabor a perejil. Y le voy a poner un poquito de sal para que le agarre sabor. Espectacular. Esto se va a tener que hacer un buen rato. Hasta que se espesa, ¿sí? Ok. Así que le vamos a poner pausa el video. Pausa. Bueno. Ahora nosotros... Para poder ir espesando esto, porque... Usted va a tener que irle midiendo la consistencia. Porque no tuve las... Las dos medidas, ¿verdad? De leche y de soja. Tapas le va a tener que poner un poquito más de aceite. Para que se espese. Porque el aceite es lo que hace que esto quede como una crema. Esto, al parecer, ya quedó. A ver. Ah, bien. Mirá. Uy, 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 uy. Me quedando como una especie de pasta. Yo lo quiero probar un poquito de sal. Ah, la sal hay que probar, ¿no, Frank? Claro. Mirá. Qué rico como queda verdecito, che. Esto con la soja que hicimos ayer, ¿se acuerdan? La leche, claro. La leche de soja. Bueno, la verdad que un montón de utilidades se le está dando la... O sea, con una sola cosa hicimos un montón de cosas. Mamá, pero ahí que está acelerando la moto. Papá. Ah, lo vas a poner ahí. Entonces ahora... Verán un segundito que voy a usar la cuchara para poder sacar esto. Muy bien. Ok. Bueno, esto, como se va yendo por... Salpija por todas las paredes. Hay que irlo recolectando. Pero ya van a ver... Una mayonesita espectacular. Una mayonesa casera que ustedes pueden preparar ahí en sus hogares. ¿Se le puede agregar diferentes cosas? O sea, no solo perejil. A mí me gusta con ajo. Claro, o sea, bueno, Frank lo hizo sin ajo porque en este caso a mi esposa y a mí no nos gusta el ajo. Es muy sano y todo, pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito, diría el dicho, ¿no? Sobre gusto y colores. Así que bueno, de repente lo hicimos así, pero se puede poner ajito o no sé, alguna otra cosita. Se le puede poner ajo, arriba, abajo, arriba. No, no sé, por eso le pregunto. No entienden ese chiste. No, no, no. No estamos para chistes, estamos haciendo comida. Es que ahí en Chile, en vez de decir abajo, se dice ajo. Ah, bueno. Se comen las letras. Y para decir arriba... Estás haciendo chistes solo para chilenos. O sea, toda la gente del mundo que nos mira, tenés que aclararles que es un chiste chileno. Igual es un chiste malo. Qué grande. Bueno, ahí está. Así que preparame una galletita. ¿Nos untamos así o la preparamos? Como quieras, amigos. Untamos, untamos. Quiero probar. A ver. Mamita, querida. Hace un rato tomamos un licuado con avena y dos bananitas. Y le pusimos... ¿Con avena? Con avena, perdón. Con... No sé por qué me salió avena. Con este... Soja. Con la soja. No sé por qué tengo en la cabeza la avena. Algo vamos a tener que hacer con avena, me parece. Con leche de soja. Y ahora hicimos... Bueno, hizo Frank la mayonesa, la verdad. Tremendo. Un espectáculo. Así que ya saben, algo para picar, para acompañar con unas hamburguesas. Después le vamos a... Ah, eso te iba a decir, las hamburguesas. Vamos a hacer las hamburguesas, así que... Bueno, aquí termina la receta, para no hacerlo más largo el video. Gracias por vernos. Gracias por acompañarnos. Compartan, pónganle like. Y bueno, compártanlo con sus amigos. Gracias. Chao. Chao.